Qué bonita la vida Qué bonita la vida Cuando baila su baile Que se vuelve maldito Cuando cambia de planes Ahora juega contigo Tras tantas comparte Qué bonita la vida Y tan bonita es Que a veces se despista Y yo me dejo ser Qué bonita es Es vida lo que me das Vida en tu caminar Vida que arranca Cobarde que lucha Que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive, que viene y va Qué bonita la vida Tantas veces enorme Te acaricia y te mima A veces sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemiga Qué bonita la vida Qué bonita la vida Qué regalo tan grande Qué regalo tan grande Que luego te lo quita Que hace no ser de nadie A veces un sinsentido Y otras tantas gigante Qué bonita la vida Y tan bonita es Que a veces se despista Yo me dejo ser Yo me dejo ser Es vida repleta de gente Que nace, que vive, que viene y va Y tan bonita es Que a veces se despista Y yo me dejo ser Y tan bonita es Es vida lo que me das Vida tu caminar Vida que arranca Cobarde que lucha Que sueña y que perderás Vida que vuelve a dar Vida que sola estás Vida repleta de gente Que nace, que vive, que viene y va Vida Vida Qué bonita la vida Qué bonita la vida Que te mece con arte Que te trata de usted Para luego arroparte Te hace sentir valiente Otras tantas Y otras tantas Don nadie Qué bonita la vida Que te trata de usted Que te trata de usted